El 15 de junio es el Día del Árbol, por lo que en el Centro Biológico Las Quebradas organizan una feria para conmemorar esta fecha, la cual será el domingo 16 de este mes. Comienzan a las 8 de la mañana con una caminata denominada Lagunilla, que llegará hasta Pudeviol pasando por el proyecto Mi Árbol para la Vida. Bueno, queremos decirle a todas las señoras y señores y jóvenes que nos van a acompañar a la caminata que tenemos programada para el próximo domingo 16 de junio. Ese día, dentro de las muchas actividades de celebración del Día del Árbol, tenemos una caminata de Lagunilla, proyecto Mi Árbol para la Vida y Pudeviol. Estamos pidiendo que reserven un campo porque tenemos una buseta que sale a las 8 de la mañana del Centro de San Isidro y a las 8 y media se empezará a caminar en Lagunilla. Es una caminata lindísima. Hemos venido Don Maino, Don Hilbert, Steven y este servidor en avanzada para ver que todo esté bien. Es por bosque, primario, lindísima. Estoy seguro que les va a agradar mucho el próximo domingo 16, caminata, Lagunilla, proyecto Mi Árbol para la Vida y Pudeviol. Realmente extraordinaria, ¿verdad? Estamos estimando que más o menos andan 7 kilómetros 3 horas por pura montaña. Y además es como un tendero que queríamos oficializar para seguirlo promocionando, pero nos parece que va a ser extraordinario que ojalá unos 30, 50 personas hagamos la caminata. Ya la pasamos, vimos que es una caminata que tiene algunos lugarcillos, digamos, con algún grado de dificultad, pero obviamente hay que venir con un bastón. Nosotros vamos a portar los bastones para que todo el mundo tenga su bastón, para aquello de un rebaronazo. Pero está pasable, o sea, para los que les gusta caminar, yo pienso que es una oportunidad de ver paisajes muy lindos, ¿verdad? Un clima súper agradable, aire puro. Entonces, pues invitamos a todos los que les gustan, ya sea que se inscriban en la página nuestra para sumarlos a la lista, pues solo tenemos 33 espacios. O que venga alguien en los tira ahí en Lagunilla, kilómetro 114, y ahí los va a estar esperando nuestro compañero Maynor, ¿verdad? Que es el guía oficial, pero asistidos con otros guías, van a venir muy bien acompañados. Así es que todos quedan invitados. Luego, a las 9 de la mañana, será el acto oficial de inauguración, donde se hará un homenaje a la Escuela Chimirol de Rivas por la Declaratoria de Carbono Neutral. Posterior a ello, habrá una siembra de árboles. Este día, a partir de las 2 de la tarde, presentarán el proyecto de protección de nacientes y áreas degradadas con bambú en la cuenca del río Quebradas y zonas aledañas. La feria se cierra con un recital musical. Cabe indicar que habrá venta de plantas ornamentales, donarán árboles, exposición y venta de artesanías, comidas y demás.